Ha cambiado mucho mi hermano, y de que ve todo y se le hace dinero en los ojitos. Vamos a salir de esto porque eso nos toca como familia siempre, y aguantar los ataques aunque sean de donde vengan. Él compró un detector de metales, y él entró a casa a la señora Pinal, y encontró una maleta con oro. ¿Quién está destapando la caja de Pandora? Pues nuestro querido hermano, mi moda. Como dices, era el más calladito, pero ahora tápale la boca, hijo. Entonces, él empezó a checar las joyas, no sé qué, y vio que todo, y viendo así si era oro, si no era oro. Mi amor, si mi hermano no estuviera abriendo la boca, que ahora ya se convirtió en el vocero oficial de mi mamá. Y alguna de esas cositas, si eran oro, y él las fundió. Pero él se dio cuenta, a partir de eso, que ya habían sacado el coloset de su mamá. Después de la salida de Pinal de la terapia intensiva el 31 de diciembre en la Ciudad de México, la atención se ha centrado en diversas facetas de su vida, despertando interés especialmente por su estado de salud. La inquietud sobre su bienestar ha llevado a explorar aspectos como la estimación de su fortuna, la cual ha sido objeto de notorias discrepancias entre los miembros de su familia. Desde el año 2018, la revista TV Notas dio a conocer que Silvia Pinal distribuyó alrededor de mil millones de pesos entre sus familiares y colaboradores más cercanos como parte de su herencia, generando tensiones y debates públicos. Desde su debut en el 49 en la película El pecado de la hora, hasta su controvertida participación en el musical ¿Qué onda con tu abuelita?, Silvia Pinal ha permanecido activa a lo largo de más de siete décadas. Durante este extenso periodo, además de consolidarse como una destacada figura de la época dorada del cine mexicano, incursionó en diversos ámbitos. No solo se destacó como actriz, sino que también incursionó como productora de televisión, adquirió un teatro en la Ciudad de México que lleva su nombre, e incluso incursionó en la arena política entre los años 1981 y 1991. Su trayectoria multifacética ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento y la cultura mexicana. En la actualidad, la fortuna de Silvia Pinal se considera prácticamente incalculable, ya que se presume que posee una abundancia de joyas, propiedades, negocios, el teatro que lleva su nombre y diversas obras de arte. Esta riqueza integral hace que determinar su valor sea prácticamente imposible. El teatro, legado que lleva su nombre, está destinado a su hija mayor, Silvia Pazquel, mientras que su lujosa residencia en el Pedregal, al parecer, será heredada por su hijo mayor, Luis Enrique Guzmán. Por otro lado, los ahorros depositados en cuentas bancarias a nombre de Silvia Pinal se prevé que serán compartidos entre sus hijos, siendo Alejandra Guzmán la beneficiaria de dichos fondos. Este complicado entramado patrimonial refleja la diversidad y amplitud de los bienes que conforman la herencia de la reconocida actriz mexicana. A pesar de las aparentes disposiciones ya establecidas, emerge la discordia entre los herederos respecto a la porción de la herencia asignada a cada uno. Según reportó la revista TV Notas en ese momento, se sostiene que tanto la asistente como el chofer de Silvia Pinal también fueron contemplados en el testamento, cada uno con una suma que prácticamente asegura su bienestar actual y futuro. Este añadido a la distribución de la herencia agrega un elemento adicional de complejidad a la situación, sugiriendo posibles tensiones entre los beneficiarios en la ejecución de las voluntades testamentarias de la icónica actriz. Adicionalmente, se comenta que Silvia Pinal tiene la administración de más de 20 estacionamientos en la Ciudad de México, generando mensualmente ganancias que superan los 9 millones de pesos. Se prevé que estos activos pasarán a manos de sus nietas y bisnietas, entre las que se incluyen Michelle Salas y Frida Sofía. En el momento en que varias revistas han intentado calcular la presunta cifra de la fortuna de Silvia Pinal, han surgido más especulaciones y rumores, sugiriendo desacuerdos entre sus hijos respecto a la distribución de la herencia. Este aspecto añade más complejidad a la ya delicada situación de la sucesión de la reconocida actriz mexicana. El primer escándalo destacado relacionado con la gestión de la fortuna de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, surgió en julio de 2020 al conocerse que Televisa le retiró la exclusividad vitalicia. En ese momento, Luis Enrique Guzmán brindó una entrevista en el programa Ventaneando, anunciando su intención de emprender acciones legales contra la televisora. Este acontecimiento marcó un quiebre público en la relación entre Silvia Pinal y Televisa, generando titulares y especulaciones sobre las razones detrás de la decisión y las posibles implicaciones legales que podrían derivarse. Igualmente, en septiembre de 2022, surgieron unos audios en los que Silvia Pazquel afirmaba que su hermano estaba merodeando la herencia de su madre. Aseguraba que en la casa existían cámaras y micrófonos, y expresaba preocupación por los cambios de actitud de él, atribuyéndolos a cuestiones financieras. Estos comentarios de Pazquel añadieron una capa adicional de controversia, y tensión al ya complejo escenario que rodea la sucesión y gestión de la herencia de Silvia Pinal. Como dicen, la verdadera naturaleza de una familia se revela en el momento de repartir la herencia. Lamentablemente, Silvia Pinal se encuentra en boca de todos, pero afortunadamente no por haber perdido la vida. Más bien, la atención se centra en cómo sus familiares cercanos, así como varios colaboradores, buscan obtener una porción mayor del pastel. Resulta evidente que el deseo de recibir más dinero prevalece, generando tensiones en la distribución de la herencia de la icónica actriz. Es importante destacar que, con la reciente pérdida de Tina Galindo, quien fungía como albacea de Silvia Pinal, la atención sobre la herencia ha aumentado significativamente en los medios y en las conversaciones. Hasta el momento, parece que nadie ha informado a Silvia Pinal sobre la pérdida de Tina, por lo que permanece incierto que sucederá con su testamento. Algunos expertos sugieren que en estos documentos suele designarse a dos albaceas, quienes tienen la responsabilidad de decidir la distribución y asegurarse de que se cumpla el último deseo de la persona que ha perdido la vida. Aunque no pueden realizar modificaciones, están encargados de supervisar que todo se lleve a cabo conforme a la voluntad del testador. La ausencia de información directa hacia Silvia Pinal añade una capa de incertidumbre a la situación, generando preguntas sobre cómo se llevará a cabo la gestión y distribución de su legado. Efectivamente, la familia Pinal Guzmán parece haber enfrentado desafíos significativos desde sus inicios. Desde escándalos hasta complicaciones de salud, pasando por momentos de alegría y tristeza, la familia ha experimentado una gama completa de experiencias desde su formación. La notoriedad de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, así como la presencia activa en el mundo del entretenimiento de cada uno de sus miembros, ya sea a niveles más destacados o más modestos, ha contribuido a que la familia esté constantemente en el ojo público. La intensidad de sus vidas públicas y privadas ha generado un constante interés mediático, y al mismo tiempo, ha expuesto sus relaciones y dinámicas familiares a diversas presiones y tensiones. A pesar de la polémica parece ser una constante en cada uno de ellos, como si estuviera intrínseca en su naturaleza. En ciertos momentos, parece que surge el deseo de protagonizar escándalos, quizás con la intención de obtener más atención, seguidores o incluso incrementar sus ingresos. En cuanto a la designación de un nuevo albacea tras la pérdida de Tina Galindo, es probable que algunos de los familiares busquen ocupar ese rol para influir en la distribución de la herencia. Este papel es crucial en asegurar que se respeten los últimos deseos de Silvia Pinal y que la repartición se lleve a cabo de acuerdo con sus instrucciones. Sin embargo, es difícil prever cómo se resolverá esta situación, ya que las dinámicas familiares y legales pueden complicar el proceso. ¿Tienes alguna pregunta específica o algún aspecto en particular sobre este tema en el que te gustaría que profundice? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.